Hola, en este video veremos si el Apple TV tiene YouTube. El último Apple TV es compatible con YouTube TV y todos los demás servicios se transmitirán en una magnífica resolución 4K. El Apple TV 4K es caro, pero merece la pena. YouTube TV es totalmente compatible y ofrece compatibilidad total con HDR10, Dolby Degen y sonido envolvente 7.1 Dolby Degen Outlast. YouTube TV no puede aprovechar esos formatos, pero sí otros servicios de streaming como Netflix y Hulu, así como tus compras de iTunes. Si te ha resultado útil este video, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte.